Se lo mato yo, tiene que morir Diablo tiene que estar escondido, ese asqueroso ¿Cómo? A ver, Sokki, bueno ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. Aquí está, aquí está. Les hablas de aquí, está aquí no. Nos ofré mis bolos. Un saludo. La tenia todita. Mira, una vascula que cae bull ahí. Wow, no hay un cofre aquí para abrir nada. Oye, están por aquí atrás, están por aquí atrás. Veo aquí abajo, veo aquí abajo. No hay dragon,'t because they felt like gusuna del seriously. No hay dragon. Que regreso!! Lo desintegró. Lo des decomposition... Lo detonaron elilo... No hay ... Que regreso.... Lo desintegró... Lo detonaron elilo... ¿Dios mío? ¡Como se vio esto! No jodes más ¡Diablo! ¡Revive bien ahí atrás! ¡Oye, el tipo revivió! ¡Oye! Vamos a tirar cosas pa allá A ver si hay gente pa allá ¡Eso no! ¡Pero no lo mal que loco la gente! Hay tiros, para acá atrás, vengan, vengan Y allá trae gente también ¡Eso! 110 a 1 Tírale otro bazucazo y tiene, bro Fudo roto ese Es tumbado, tumbado en el piso, chupándola Tienen uno también Están tirando bazucazo, tengan cuidado Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está bien duro Está en blanco, está en blanco, está en blanco Hay una arriba Diablo, para marcar con la punta Pau, no nos pega con el trabajo ¿Qué? Sí, ya, puedes jugar ya ¿Qué? Mijo, tú jugate, ya fue y se te cae dos Tienes que esperar que se caiga el papi Juega lo que tú quieras, déjame concentrarme en esto Ey, ey, está muerto, está muerto 2 de 61 me quité yo a ese Y vas a tener que salir ahí, porque ya va Me va, me va, me va, me va Pero me lleve, diga, porque con este maldito fusil Vámonos, vamo, 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 vamo Mujerito, vámonos Deslizado Mira Ego Vámonos Cuidado, papaya Cuidado, papaya En el tutabén, por la tirolena, nos fuimos Vámonos, pero papaya no eran los tiros, ¿no? Sí, pero aquí estamos, estamos llegando a donde tenemos que llegar, a la zona Blonde, ven, Blonde, ven, que te pedimos Mira ahí, Blonde, Blonde, va para donde están los tiros Y hay que seguir moviéndose, ya está lejos la zona Vamo a echar a los tiros, porque van a cruzar por ahí, para matarlos Son 15 segundos que le quedan a la zona Pero ahí los tiros, donde están, pero ya está Sí, sí, ahí están los tiros, hermano, vamos para la zona Sí, vámonos, vámonos Que la que pedimos que hacía ahora fue por la zona, fue porque te comió Sí, hombre, déjame joder Tú tienes que protegerme con la caja Ya yo estaba desgranado No, era yo que tenía que protegerme con la caja La caja que estaba ahí mismo, pues yo confío demasiado Ya, pero tienen la vaina esos tiros No, pues que nos vengan a buscar Aguantamos aquí un ratito Andamos con el Blonde Gamer Hay que entrar Hay que medir para dónde vamos a entrar Para el granero o para este Ahí vienen, ahí vienen Hablando salió a este aquí alante Mira uno aquí mismo, aquí mismo Aquí mismo Y otro atrás Y otro atrás ¡Eso! ¡Y llegamos! ¡SABROSO! Hay que Verkehr a elegir Hola Reiko